Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos un lunes más a tiempo Churi Wells. Bueno, la semana pasada perdíamos en la Cesarre el reunión perdida con el Maracaldo y esta semana nos enfrentábamos a las de la Sociedad D y victoria, victoria por tres goles a uno en los goles de Tíor, Galán y de Viguera, ahora no me gustan las imágenes, recréense en el gol que marca Viguera porque es uno de los mejores goles que he visto, vamos, seguro, un gol que solamente la manera que para la pelota y después cómo va a hacer ese zapatazo que le pega al balón, no sé, aproximadamente 30-35 metros, era el tercer gol que marcaba y desde luego ya verán ustedes las imágenes que nos pone nuestro realizador Soli Bermúdez, que es un golazo. En un partido muy interesante el que se vivió este fin de semana en el Estadion Gal, un partido táctico, técnico, un partido en el que tuvo que cambiar a algunos jugadores en la alineación, en Zulaika, en verdad, en las declaraciones que ustedes verán, dijo que tenía que hacer cosas que no tenía, que tenía que jugar como no le gusta el jugar. Quiere decir que la gran sociedad de un equipo que impresiona con jugadores muy jóvenes y muy buenos técnicamente, grabarlos, etcétera, etcétera, pues bueno, pues no es que sea tampoco hubo muchas ocasiones para Chusta, pero sí que es verdad que la reunión se tuvo que emplear a fondo y después tuvo que hacer un cambio táctico y volver a la defensa de 5 con la entrada de Lundberg. Bueno, a la poste el partido pues se desarrolló y salimos, bueno, la gente salió muy contenta, bueno, la poca gente que actuó, porque todavía no se puede asistir por el COIS a los partidos, es una pena porque Gal hubiera presentado una buena entrada, seguro, es una pena, pero bueno, a la poca gente que estuvimos allí, pues salimos muy contentos, con esta victoria el Reunión se encarraba en la segunda posición con 29 puntos, es el equipo que más partidos ha ganado, que son 9 partidos, y esta semana que entramos, el sábado, hay otro partido también, otro partido importantísimo, con el que va a tercero en la clasificación, que es la sociedad deportiva a Morevieta, en Europa perdimos con un gol a cero que marcaba, ese gol que marcaba un exjugador de Reunión, Sagasti y Belcha, vendrán aquí a Gal por todas también, pero bueno, será un partido también bonito para ver, como ya les digo, que será este sábado a las 4 menos 4 con las cámaras de Euskal Teberista. Dicho esto, les vamos a dejar, las imágenes ya las están ustedes viendo, y sobre todo recréense en el gol que marca Borja Viguera, que es un gol precioso, después marcó un gol también con mucha habilidad, mucha fuerza, yéndose por la banda y dando un zapatazo a la pelota que lo mandó con el Mateo II, y Galán que marcaba de penalti en una falta que le hicieron dentro del área a Madrazo. Les dejo con las declaraciones de Aitor Zulaica y de Xavi Alonso, y volvemos. La primera parte, la primera parte, yo creo que hasta el gol sí que nos ha costado un poco más, pero yo creo que a partir del gol nos hemos soltado más, y nos hemos encontrado más con lo que nosotros era, con la tara de haber encajado y de ir por detrás del marcador, pero a partir de entonces hemos empezado a jugar, hemos empezado a asociarnos, hemos empezado a llegar, nos costaba igual crear ocasiones claves, pero había buenas aproximaciones. Y el mensaje de la segunda parte era ese, que teníamos que seguir empujando, teníamos que tener paciencia porque estábamos en el partido, y la segunda parte ha sido mucho más empujando, llevando mucho más la iniciativa, en una contra, a pesar de encajar el segundo, pues hemos seguido creyendo hasta el final, y hemos estado muy cerca de poder empatar. Ha sido una pena, él no podría llevarnos nada de Gal, pero todavía queda mucho, quedan muchos puntos, muchos partidos, tanto nuestros como de los rivales, y yo creo que está todo muy abierto. ¿El partido con más parones creo que podías esperar? ¿Demasiado a Fernando, que no quedas faltas? ¿Igual esperas un partido como a ti? ¿En general? No, yo creo que ha sido un partido bien jugado, ha sido un partido bien jugado por parte de los dos equipos, a nivel de fútbol y a nivel de intensidad, a nivel de competitividad, sabíamos los dos que queríamos ganar, y yo estoy muy contento de la actitud y cómo los jugadores han demostrado esa ambición de venir aquí a ganar. Estamos fastidiados porque nos vamos con las manos vacías, pero en el proceso de crecimiento de estos jugadores, días como hoy, yo creo que sirven mucho, y el cómo respondemos va a ser muy importante. ¿Era el Real Unión que te esperabas? Sí, sin duda, yo creo que este Real Unión es un gran equipo, yo creo que está muy bien trabajado, sabe interpretar cuándo tiene balón, cuándo no tiene balón, yo creo que Haidtor ha dado con la tecla con muchos jugadores que los conoce bien, con otros nuevos con los que han encajado muy bien, y por eso está donde está, y está jugando de la manera que está jugando, no ha sido ninguna sorpresa, y en general creo que con diferentes fases, pero ha sido un partido muy igualado, ellos han llevado la victoria, felicitarles, y nosotros tenemos que seguir, corregiremos cosas y seguiremos creyendo en el equipo, en el grupo. ¿Cómo ves la lucha por los tres primeros puestos? ¿Igualadísima hasta la última jornada? Veremos, ahora mismo está igualada, yo creo que sí, yo creo que, como te he dicho antes, los de abajo también tienen esa necesidad, a pesar de la diferencia de puntos, cada partido es fundamental, por los diferentes objetivos que hay, y nosotros así lo vamos a afrontar, con la convicción de que tenemos muchas posibilidades, de que está en nuestra mano, y de seguir creyendo en el grupo, los jugadores así lo sienten, así lo hemos hablado, y vamos a seguir trabajando para pelear, querer más, y ser ambiciosos. Siempre hay respeto, el fútbol tienes que respetar al contrario, y tienes que estar convencido de tus cualidades, así hay que saltar al campo, yo creo que los dos equipos lo hemos demostrado, con la idea de que iba a ser un partido ajustado, de que iba a ser un partido disputado, y no creo que haya sido diferente lo que se ha visto en el campo. Quizás esos detalles, ¿no?, en cuanto a los goles del Real Unión, la diferencia... Sí, sí, el primer gol, el penalti, que bueno, no sé, lo he visto desde el banquillo, habría que verlo otra vez, y luego íbamos empujando, y hemos estado muy cerca, el 3-1 ya, es anecdótico probablemente, pero antes de ese gol hemos estado cerca, muchas aproximaciones al área, y un pequeño detalle que hubiese caído de nuestro lado, pues estábamos ahí, nada nuevo en el fútbol. Sobre todo un mensaje claro, ¿no?, que hoy hemos competido, sobre todo, a partir del minuto 25-30, jugando a lo que menos nos gusta, no estar por detrás del balón y defendiendo, ¿no?, eso es lo que les he dicho, pero que eso es importante también, saber competir cuando el guión del partido te exige jugar a lo que menos te gusta, ¿no?, y yo creo que en ese sentido, la entrada al partido, los primeros 25-30 minutos, esa era la idea nuestra y la que queríamos desarrollar, pero por varias razones, a partir del minuto 30, no hemos jugado quizás a lo que más nos gusta, pero hay que competir, y ese es el mensaje que les he echado a los jugadores, y te digo sinceramente que el que ha ganado partidos hoy han sido ellos. A pesar de que ha sido un partido muy táctico, no estoy muy a gusto con la labor táctica durante la semana, y luego entras al partido, la primera parte un poco lo que no esperábamos en la salida del balón de ellos, cosas diferentes, bajada de turrientes, olas acostadito, y la segunda parte al revés, cosas que pensábamos que iban a hacer en la primera parte han hecho en la segunda parte, en ese sentido ha sido un partido muy táctico, muy exigente, ante un equipo que ayer decía, ¿no?, uno de los equipos que mayor posesión de balón tiene de Europa, y ante eso, que te han hecho pocas ocasiones de gol, habla muy bien de los jugadores, muy bien de los jugadores. Sí, lo que le acabo de contestar, ha sido un partido táctico, muy exigente tácticamente, en el que te exige estar, hostias, cómo está cada puzzle, cómo está, una partida de ajedrez, y tienes que estar a todo, y en ese sentido ha sido exigente, quizás no todo lo vistoso que quisiéramos, yo creo que todos, ¿no?, de jugadas combinativas, elaboradas, de presión alta, yo creo que a partir del minuto 30 el Sanse se ha apoderado de la presión alta de la posesión, y hemos sabido competir, y pero bueno, es un partido de los que les gustan los místeres, a pesar de que quizás no era la idea principal. Bueno, si te digo la verdad, no creo que perdiéramos la confianza el día pasado, y yo, después de haber visto el partido un par de veces mínimo, ostras, dije, no hemos hecho un partido tan mal, y esa es la mejor forma de, o sea, saber realmente qué ha pasado en el partido, qué ha pasado en el campo, que te haga decir, ostras, hemos jugado bien, mal, es para coger, perdón la expresión, una hostia como la que cogimos al final del minuto 90-3-0, y luego, única forma de levantar, ¿no?, levantar la cabeza que es trabajar día a día a día como tal, y que de cuatro entrenamientos que hemos tenido esta semana, con las tres, me quedo contento con una, ¿no?, pues la idea de que la semana que viene de 4-4 sean buenos entrenamientos, ¿no?, ese es el camino y con eso vamos a tirar. ¿En este camino ya? Sí, estoy totalmente de acuerdo que es un rival directo, ¿no?, que es un rival directo en estos momentos, a pesar de que acabo de decir en otro medio de comunicación, ¿no?, nuestro único objetivo es sacar el mayor punto posible en 26 partidos. Ese es nuestro único objetivo, sacar el mayor puntos, el mayor número de puntos en 26 partidos. Que estamos bien que, todos sabemos que ahora mismo es un rival directo, pero esto cambia como el viento, ¿no? Hemos pasado tres meses pasando lluvia, frío y de repente viento sur. Me dicen que mañana otra vez viene nieve, pues esto cambia como el viento y no nos cambiarán, no nos sacarán de nuestro camino y objetivo. Lo que he visto en varias fases del partido es que estábamos incómodos. Es verdad que no veía muchas ocasiones de ellos, pero incómodos. Y cuando he visto el cambio de ponernos con 5, sacando a Teo y a Ascoiti para que hubiesen menos centros, justo decía el cambio que era con 2-0 y decía, a nada que nos hagamos al dibujo nuevo que quiero, vamos a crecer. Y justo en ese momento cuando tenía a Teo a mi lado, pues ha metido el gol y he dicho, ostras, ahora con el cambio de Teo igual voy a dar el mensaje de defender y todos atrás. Y me ha entrado la duda, pero he dicho, vamos a seguir. Y en ese momento, o sea, minuto 74, 16 más 20 minutos, sí que piensas que no puedes ganar. Bueno, pues volvemos y aquí estamos con nuestros tertulianos para que nos den un pequeño análisis de lo que ha sido el partido. Dio Batista, buenas tardes. Hola, buenas, buenas. ¿Cómo pasan las semanas? Si, otro lunes más aquí, ¿eh? Es más rápido esto, ¿eh? Sí, sí, además en esta temporada que el ritmo es frenético, que todo el campeonato está tan comprimido, parece que eso, que avanza sin darte cuenta. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Bueno, pues a ver, Dio, ¿qué análisis puede hacer del partido? Bueno, el resultado, el 3-1, pero bueno, hubo que trabajar para conseguir esos puntos. Es por los goles preciosos, ¿no? ¿Eso es el gol de Viguera? Sí, sin duda. A ver, excluyendo el gol de Viguera, por el minuto en el que llega y por cómo llega, porque está claro que eso es una hora individual excelsa, pero que quizás no se ajuste a algo que se pueda trabajar. Al fin y al cabo es tener la habilidad y tener la suerte. Entonces, excluyendo el gol de Viguera, yo creo que Real Unión fue cumpliendo todo lo que analizábamos en la semana previa. O sea, todo lo que ellos tenían que hacer para anular el Sanse y cometieron el error que hablábamos que no tenía que cometer, que es lo que lleva haciendo toda la temporada, que es el tema de los goles encajados en la defensa de balón parado o en centros. En líneas generales el Real Unión hizo un gran partido, por mucho que recalque o intenta recalcar siempre el tema de los fallos, no hay que olvidar que mientras el Real Unión siga marcando un gol más que su rival, parece una perroviada, pero eso sí, gana el partido y si gana el partido y suma los tres puntos, y suma los tres puntos es felicidad. No digo nada que no sepamos, pero sí que quiero dejar constancia de eso, de que la Unión realizó más o tuvo más virtudes que defectos. Y eso, ¿qué llevó? A que se acaban ganando los tres puntos. Si consigue hacer eso, lo que hará esta temporada, conseguirá el objetivo o acercarse a los objetivos que pueda plantarse a partir de ahora. Miguel. Bueno, yo en principio me pareció un partido bueno, creo que jugaron muy bien, que el Real Unión llevó una línea perfecta, tanto técnicos como jugadores. Pero yo quería ahondar en otra cosa. Creo que a este equipo hay que darle las gracias por muchas cosas. Y especialmente, primero, porque está consiguiendo que la gente se interese por el Real Unión, que la gente pregunte por el Real Unión, cosa que en Irún ya se estaba olvidando. Que el sentimiento churibel vuelva. Que la gente está deseando diragal. Que hasta aquellos aficionados que estaban, vamos a decir, dormidos, que no querían saber nada, han vuelto y tienen interés por ver al Real Unión y por saber. Lo cual quiere decir que este equipo y sus técnicos en conjunto, han conseguido algo que hacía años que no veíamos en Irún. Que es decir, que se hable del Real Unión, que vuelva el sentimiento churibel. Cuando el Real Unión es y ha sido embajador en muchos sitios de Irún, el Real Unión es un símbolo y gracias a ellos estamos volviendo y estamos con ansiedad de iragal. Por lo tanto, decirles a los jugadores que aunque no están en la grada de la gente, están con el corazón, con sentimiento y con ganas de animarles y de volver a verles. Eso es un logro, independientemente de todo lo que estén consiguiendo. Sobre el partido, Miguel... Sobre el partido, quiero decir que a mí me pareció muy adecuado cómo manejó el partido el entrenador. Creo que los jugadores lo hicieron bien. Indudablemente ellos apretaban muchísimo. Eran jugadores muy técnicos, jugadores muy físicos. Y nosotros subimos a esperar. En la primera parte dimos los zarpazos necesarios. De hecho, conseguimos el penalti. Luego esperamos. Y en la segunda parte, creo que esos cambios fueron tan buenos que necesitábamos potencia. La conseguimos en Tior. Y luego la belleza del gol, que fue excelencia. Y creo que fuimos, de hecho, creo que el entrenador nos da la enhorabuena. El entrenador contrario, me refiero, al equipo del Real Unión por el partido jugado. Y porque creo que fuimos merecedores de la victoria. Victoria que conlleva una temporada que, bueno, no sé si se culminará o no se culminará. Pero que lleva un camino muy bueno. Y que a la gente, desde luego, vuelva a repetir, está ilusionando. Tío, Aitor Zuleka me imagino que la Real Sociedad la tiene muy bien cogida. Porque antes estaba en la Real y conoce bien a toda la gente. Es verdad que no tenía que sanerlo seguir. La banda derecha tuvo que poner la entrada con Azkoiti. Cumplió perfectamente. Pero a nivel de equipo, yo creo que los jugadores tuvieron que dar un pequeño plus. Porque en frente tenían un buen equipo, con mucha presión, arriba. A la Real Unión le gusta tocar la pelota desde atrás y jugar hacia adelante. Ahí tuvo que hacer todo lo contrario. Pasé con balones largos, buscando las bandas y pelear, claro, por supuesto. Partiendo de lo que comentas. Además, destacar que estamos hablando de que Azkoiti cubrió con creces la baja del OSEG. Estamos hablando de que a día de hoy el Real Unión tiene como teórico suplente a un jugador que durante muchos años fue titular y un titular destacado. Eso habla muy bien del nivel de la plantilla. Estamos hablando de que Azkoiti cumplió como si Azkoiti no fuera un jugadorazo ya los tropecientas temporadas que llevan en el Unión. Y luego lo que comentas, sí, a ver, los filiales tienen una cosa positiva cuando te enfrentas contra ellos es que más o menos son rivales sencillos para saber cómo juegan. Porque normalmente se tratan de amoldar al estilo del primer equipo y por ahí son más fáciles de analizar. Pero no por ello son rivales cómodos de jugar. Está claro que el Sanse tiene mucha calidad, tiene la velocidad y el fondo físico que te da la juventud. El Real Unión supo cubrir perfectamente esos huecos que se podrían generar de la presión del Sanse. Por lo cual, como comentas al final, un mérito enorme en saber sobreponerse a ese empujo que tiene el conjunto de Xavi Alonso. ¿A ti qué te gustó, Miguel? ¿Algo más te gustó del Real Unión? El Real Unión me gustó todo. Por todo. A mí creo que estuvieron en una línea muy buena. Creo que el conjunto juventud-veteranía es algo que le está dando mucha fuerza al Real Unión. Los veteranos parece que son jóvenes y los jóvenes a veces funcionan como veteranos. Quiero decir que el Real Unión para mí es un equipo bastante completo. Vamos, hombre, tendrá sus días malos como tuvo el otro día. Pero en general, últimamente, creo que tiene mucha fiabilidad. Los jugadores saben estar, lo saben hacer, se vacían y, lógicamente, unos días tendrán mejor, otros peor. Pero lo que está clarísimo es que ayer, quizás, hubo un momento en que ya estaban vaciados, hizo el cambio y, efectivamente, los que salieron lo dieron todo. Y, de hecho, vinieron los goles con ellos. O sea, que quiere decir que no nos podemos quejar. Creo que en segunda B es un equipo muy competitivo. Y vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero, en principio, es para tener ilusión. Quedan cinco partidos ahora. Estamos con 29 puntos. Cinco partidos que no van a ser fáciles. Porque el próximo que es este sábado, viene aquí la Moregueta. Ayer estuve viendo el Racing de Santander de Aredo, un equipo que me gustó mucho el Racing. Tiene unos jugadores muy buenos. Y le ganó al Aredo, yo creo que fácilmente. Después estuve viendo, estuve viendo mucho fútbol. Estuve viendo el Arenas, que va a ser un rival que vamos a tener que irnos ahí a Arenas. También que ganó, que fue 4-1 al Baracal. 4-1 al Baracal. Al Baracal también le vi bajo. Así como nosotros le vi con el chup y todo eso, le vi bajo. Quiero decir que estos cinco partidos va a ser una competición dura. Porque ahora tenemos a Moregueta. Tenemos que ir a Portugalete o con el Arenas. Arenas y luego Portugalete. Arenas y después Portugalete, sí. Y después también viene el Bilbao. O sea, quiero decir, el Atleti y el Santander. Pero bueno, ahí estamos con 29 puntos en el que están las campanas al vuelo. Porque todavía queda. Pero sí que estamos en una posición buena. Y tenemos ilusión y tenemos que estar contentos. Sí, a ver, sin desgastar más el tópico de que eran cinco finales. Sí que es lo que comentaba, llevo comentando muchas semanas. Al final, el Serval Unión se ha lanzado al objetivo de ascender. Y no me refiero solamente a ascender a la Primera Nacional. Sin intentar el salto a la segunda división. Todos los partidos que se han matado por el momento van a ser partidos complicados. Porque la presión y los nervios están ahí. Eso es evidente. Ahora, ven, te digo yo que creo que cualquiera de los que estamos aquí. O está en Gal o está en su casa. Preferiría tener esa pequeña presión encima de tener que ganar todos los partidos. A vivir en tierra de nadie. O sea, eso es por supuesto. Está claro que al final... La verdad es muy imprevisible. Porque lo que tú comentas, al final Baracaldo ya no es que pierda. El Baracaldo deja de tener la imagen sólida que había tenido en estas últimas semanas. Y la imagen sólida que había tenido contra el Sanse aún perdiendo. ¿Qué le ha podido pasar? Pues desde verse en un momento, por primera temporada, se ven con opciones de pelear por la salvación. Que se desinflen un poco. Lo que sea. Al final Arenas también, entre partidos aplazados, empates y demás, también tiene muchas ganas de morder. Está muy complicado, evidentemente, que el Arenas se meta entre los tres primeros. Pero también tiene que sumar puntos para dejar a los de los cuatro últimos lo más alejado posible. Intentar, por qué no, pelear por el ascenso primero a la final. Necesitas llegar con puntos, porque no solamente es llegar en la posición. Sino necesitas puntos, porque si no vas a acabar muy cortado. Entonces al final ese tipo de resultados, como el de Gavila, se pueden dar. En la arena se ha demostrado que es otro equipo, en su versión y con su plantilla, muy fiable. Ha perdido muy pocos partidos, ha empatado muchos, pero ha perdido muy pocos. Entonces, cada rival tiene su singularidad y cada rival va a exigir a la Real Unión sacar lo mejor de sí mismo para poder conseguir la victoria. Eso está claro. Bueno, pues yo he hecho un estudio. Bueno, bueno. Vamos a ver. ¿Qué es lo siguiente? Y un estudio, además, que tiene su lógica y lo voy a explicar en cada caso. La puntuación, que es el Real Unión, si llega a 39 puntos. 39. Es decir, 39, que el Baracaldo también. Bien, posiblemente son los dos equipos que en estos momentos tienen más posibilidades. Con 39 puntos, ¿qué pasaría? Si nosotros ganamos a la Morovieta. ¿Qué es lo que vamos, del Baracaldo? No, no, del Real Unión. ¿Y por qué ha dicho el Baracaldo? No, no, he dicho Baracaldo, no, perdón. Viva Valeti y Real Unión, perdón. Aquí tenemos a un punto, perdón. Aún que no pierde la esperanza en el conjunto de abril. Perdón, perdón, perdón. Quería decir, Viva Valeti y Real Unión. Le echamos por lo mejor el Baracaldo. Sí, deseamos. Son 39 puntos. ¿Por qué digo 39? Con 39 tienen la seguridad plena de entrar entre los tres primeros. Empiezo por abajo. El Arenas tiene 20 puntos. Le quedan 18, 6 partidos, 38. Nunca entraría. La Real Sociedad, perdón. Luego viene el Santander. El Santander tiene 25. Con 15 puntos, 40. Es imposible que consiga, o prácticamente imposible que consiga los 40 puntos porque juegan con equipos entre ellos. Real Sociedad. La única posibilidad de que nos pase que consiga los 40 puntos. Con 39 estaríamos empatados. Gol Averas a nuestro favor. Por lo tanto, la Real Sociedad tendría que conseguir los 40, que son ganar los cinco partidos que le quedan. Y la Morovieta. Y la Morovieta, suponiendo que el próximo sábado ganemos a la Morovieta, nosotros tendríamos 32 puntos. Nos quedarían 7 por conseguir para 39. 7 sobre 12. La Morovieta tendría que conseguir los 12, es decir, los cuatro partidos que le quedan, y tendría 40. Entonces, es imposible, no, hombre, estadísticamente y probabilísticamente no, pero es muy difícil que los equipos consigan el máximo de puntos porque hay un montón de, entre ellos, se intercambian partidos. O sea, los cinco partidos tienes que ganar tres y empatar uno. ¿Segundo? Sí. Bueno, tres, seis, nueve. Bueno, diez. Con 39, seguro. Sí. Hombre, luego va a depender de los golpes que haya entre ellos, entre los distintos, porque todos los equipos se están pegando entre nosotros, entre ellos, vamos. Pero bueno, con esos 39, entras seguro entre los tres primeros. Estoy conmigo porque, es más, yo la semana pasada, cuando off the record, analizaba, y yo era un poquito más, bueno, optimista, llámalo de equis, yo comentaba que ganando al Sanse, con 36, entraba. Entonces, evidentemente, los cálculos con 39, de luego, sí que... Yo ya he hecho el cálculo sobre ganando al Sanse, conseguir 10 puntos. Bien, vale, ponemos, estamos poniendo menos. Yo con un 39 tiro para arriba y entonces es seguro, es seguro, vamos. Indudablemente, hay muchos equipos que van a jugar entre ellos, que eso te quita. ¿Por qué? Porque si empatan, son dos puntos menos para cada uno. Yo creo que 39 no van a conseguir muchos equipos. No, 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 no. Esto estoy hablando yo, eso estoy hablando, que para conseguir 39, tienen que entrar en prácticamente ganar todo. Luego está la otra posibilidad, que muchos equipos, por ejemplo, podrían ser que de 5 ganan 4 y empatan 1. Entonces ya estamos en que no son los 15 puntos, serían 13. Lógicamente, 13 más 25, 38. Para los, por ejemplo, para Santander y Real Tornidad. es decir va a depender mucho de esos el real unión va a jugar con el bilbao el real unión va a jugar con el santander el real unión va a jugar con el amor obieta en casa entonces lógicamente si yo le gano a la morobieta o le gano al santander en casa o le gano al vivo son tres puntos menos del contrario con supuesto pero yo estoy poniendo por máximos es decir por máximo indudablemente todos los equipos no pueden entrar en esos máximos pero por máximos 39 es un número que prácticamente sería imposible para el resto y el real unión quedaría entre los tres primero no sé si primero o segundo ahí jugaríamos pero estaríamos ahí y de hecho cuando hice todas las posibilidades indudablemente estábamos en que 39 era la cifra más idónea para hombre ya sé que luego el fútbol ese fútbol como decía yo quiero que como van los guarismos de todo esto tiene un punto más que nosotros no el primero tiene un punto más no ahora mismo si quiero decir que va si lo pasa es que luego de 37 36 indudablemente luego hay partidos muy difíciles porque hay cruces entre que hay ahí vamos a ver qué pasa si alguno tiene que descansar no 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 quedan quedan concretamente cinco partidos a todos excepto de los de arriba respecto al arenas que le quedan seis porque tiene un aplazamiento al final los puntos más o menos jugando a divinos los guarismos de miguel se consiguen ganando los dos partidos ante arenas y un portugolete que ni de lejos quiere decir que sea sencillo y se te permite ganando uno de los tres duelos directos uno te meta son nueve puntos prácticamente diez lo que esas cosas con otro optimismo cuando una fuera de casa contra los equipos que teóricamente son infieles a ti y al menos ganar uno de los tres en contra el big 3 contra el amor y está el arena el racing o el atletic yo en este caso quizás sea demasiado optimista yo a veces me dicen que soy pesimista pero bueno viendo los números esta vez yo la verdad es que se me abrían los ojos porque estaba viendo puesto puesto listo muerto yo creo que he puesto el listón muy alto pero prefiero poner el listón muy alto que siempre me cubriré a poner el listón más bajo que luego se ha puesto 15 puntos del 3% no 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 cuidado no estoy hablando de 15 puntos no te vas con 43 no si ganan los cinco partidos pero quién ha dicho que va a ganar lo que te has puesto con 40 listón 39 39 que son el real serían no serían 15 no que yo lo sé que digo que podrías poner los cinco partidos que no tiene gracia entonces 15 un equipo que estaba salón no tampoco es tardarán ni real claro claro ni en la real sociedad llegaría ni el bar ni el racing que tiene el cual querían que se querían con 40 por eso digo que hay que poner un listón está el tipo como pasar rápido tenemos por el poco tiempo bueno vamos a ver si vamos un poquito a poco también recuperando los los lesionados que también van a estar para la champa final pues ahora con tipo de h que es el donoso y después se equilibramos a ver si están todos estos algunos que está preparado en fin antes de que terminemos vamos a ir con los trofeos a ver como los trofeos vendremos el trofeo a la furia dorado por el café barriquial de gorka que gira 19 puntos veo vídeo 13 puntos iván pérez con 11 puntos en el segundo trofeo vidasoa al máximo goleador donado por deportes vidasoa jorge galán está con cinco goles sergio llamas con cuatro capelete con tres con con tres y de sal el osigui con tres y el trofeo de los jugadores del reunión esta vez ha sido el paiván pérez dando tres puntitos hay algo de hoy de dos y azcoiti un punto quisiera en cabeza la clasificación con 16 puntos tenemos que mencionar también que este fin de semana se jugó en el campo de hogar de ventas el partido entre el división del división de honor regional entre el reunión y euskalduna acabó con empate uno está en la clasificación con cuatro puntos porque el partido que tenían contra el turín lo habían ganado antes de un proceso con un paro de cobit jugar el partido había ganado eso y tienen 44 puntitos el equipo que lleva y entrena que qué pasa ahora también queremos dar las gracias al club deportivorio porque era bueno porque nos deja entrenar la reunión y nos da toda esa clase de facilidades así han visto ustedes este este fin de semana como estaba el campo estaba casi en perfectas condiciones porque se entrena un día a la semana y prácticamente ahora en orio se está entrenando gracias a deportivorio por el club deportivorio por por esa gentileza que ha tenido por dejarnos entrenar en su terreno y bueno dicho esto pues nada les emplazo a que vean por los medios el próximo partido que juega la reunión este sábado a las 4 menos cuarto por las cámaras de buscar el televista suerte y como siempre a oponión cuídese a los y 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